breves informativas en radio república bienvenidos amigos de radio república este es un boletín informativo con noticias dentro de cuba pospone en juicio de bismar mustelier galán miembro de la resistencia en santiago de cuba quien se encuentra detenido desde el primero de abril de 2012 de acuerdo a jose daniel ferrer garcía el régimen castrista suspendió la farsa judicial por la ausencia de un testigo de la fiscalía poniendo nueva fecha para el 11 de junio del presente año mustelier galán está acusado por agentes de la seguridad del estado por el supuesto delito de atentado cuando fueron los mismos policías quienes atacaron golpearon y encarcelaron al pacífico activista bismar mustelier galán oficiales de la seguridad del estado en la prisión guamajal de hombres en santa clara provocan la pérdida de embarazos de la opositora daileen hernández caballero cuando fue citada a ese lugar con referencia a su esposo el prisionero político pedro antonio blanco y se le creó un estado de alteración nerviosa que produjo la muerte en el vientre de su bebé de ocho meses de embarazo la policía política le impide a pedro antonio blanco asistir al funeral de su bebé por la presencia de miembros de la resistencia interna en el mismo denuncia coordinador de un paco desde palma soriano el acoso a que están sometidos los miembros de la alianza democrática oriental en el municipio de jibara por el oficial de la policía política juan carlos espinoza quien amenazó a bernardo torres roldán trinidad rodríguez luis miguel gómez y jesús fridman con ser golpeados y encarcelados de continuar con su activismo a favor de los derechos humanos en cuba a lo que los activistas respondieron con un compromiso con la democracia y la libertad para cuba dos miembros de la resistencia en la ciudad de camagüey pablo y menes santa rosa y jorge luis suárez varona realizaron una protesta pública en la terminal provincial de trenes pidiendo con un cartel salarios justos para los trabajadores cese el hambre y la represión contra los cuentapropistas los activistas fueron detenidos luego de dos horas de hacer la protesta el arresto fue violento y fueron llevados a la primera unidad de la policía en la calle avellaneda de la mencionada ciudad de acuerdo a las informaciones de santos manuel fernández sánchez miembro de la unidad camagüeyana de derechos humanos y delegado del frente nacional de resistencia cívica en camagüey hasta aquí las informaciones les habló janicet rivero